La solicitud que le hicieron al Presidente de la República, la Presidencia nos pidió atenderlos, pero ha sido un trabajo en donde ha estado la CEDA, en particular la licenciada Dorantes, el RAN con su director en jefe, el director de Catastro. A mí solo me toca hablar, pero no soy el que ha tomado la decisión. Lo hago con mucho gusto y con mucha emoción. Estamos de su lado. Gracias.